El que trabaja con sus manos es un trabajador manual, el que lo hace con sus manos y su cabeza es un artesano, pero el que trabaja con sus manos, su cabeza y su corazón es un artista, y es que ser artesano es dejar que el alma salga a la luz transformada en obra. Como dice Jeremías 18.16, cuando te sientas mal, ve al alfarero, y él volverá a hacer de ti una hermosa vasija. Y es por eso, mis queridos amigos mixtecos, que continuando con las entrevistas a nuestros artesanos de la Mixteca, nos toca la oportunidad de platicar con productores de piezas de barro bruñido de la comunidad de los Reyes Mesontla, Zapotitlán, Salinas, Puebla. Amigos, y ahora nos encontramos en un stand diferente, estamos ahora hablando de la artesanía de barro, me parece, pero ahorita vamos a preguntar bien. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Marina Barragán Salí. ¿De qué pueblo son estas artesanías? Mire, estas artesanías son del pueblo de los Reyes Mesontla, que es reconocido la artesanía de barro bruñido. De los Reyes Mesontla es un pueblo de la Mixteca Poblana también, ¿verdad? La Mixteca Poblana, sí. ¿Qué artesanías son las que podemos ver aquí? Mire, pues aquí tenemos, ahora sí que tenemos nuestras charolitas, tenemos platitos, tenemos tazas, tenemos unos floreros que son nuevos diseños que nos enseñaron a hacer, que son en forma de carita. Tenemos las jarras, que también va adaptado con el palito, pero sí es resistente. Tenemos aquí un nuevo diseño también, que son las manitas. ¿De qué materiales están hechos? Es este, barro. Ah, es barro. 100% barro, y se le dice barro bruñido porque se le saca el brillo con una piedra de cuarzo, se le saca el brillo, eso hace la diferencia a otras artesanías, que son más como rústicas. ¿Y qué tiempo se lleva en la elaboración, digamos, de la pieza más complicada que podemos ver aquí? ¿Cuál es esa pieza y qué tiempo se lleva en la elaboración de ella? Mire, la verdad sí, 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 sí tarda un buen, porque no en un día lo sacamos completamente, no va paso por paso. En un día, en una hora apenas y se elabora, ¿no? Lo dejamos, dejamos un tiempo, unas horas, entonces ya regresamos a componerlo nuevamente para darle la horma. Y entonces se queda, se orea, y al segundo día entonces ya lo shimamos que le decimos con una latita para quitarle donde se quedó borditos y así para que quede lisito. Lo ponemos a secar al sol. Al tercer día, entonces ya le lijamos nuevamente para que quede más finito. Se nota porque se ve bastante aquí, tiene un acabado, ahorita este, para que se los enseñe yo, pero sí tiene un acabado bastante brillosillo, como que se ve bastante pulido. Sí, sí, es con la piedra de cuarzo, con esa le sacamos el brillo. Ok. Sí, pero sí, la verdad, en pulirlo sí nos llevamos de dos a tres horas, piezas este, como de este tamaño, de este tamaño. Ya piecitas más chiquitas, pues sí, nos podemos listar unas cinco, pero en una hora así, pero de un lado y de otro lado, otra hora. O sea, que casi nos lleva casi el mismo tiempo, de dos a tres horas por pieza. Y este, el color que tienen, ¿es un color añadido o es un color natural? No, todo el color es natural. Ok. Todo es natural. Este, pero... Se ve como si fuera pintado. No, no es pintado. La tierrita que se le pone es otra tierrita que vamos, es un pigmento que vamos a extraer de minas. Ajá, pero igual es tierra, es tierra de color rojo, guinda o amarillita. Y ese es el color que le ponemos, pero todo es 100% natural, nada de plomo, nada de químico. Ah, ok, ok. El conejito este, ¿qué precio tiene? Mira, este conejito lo tenemos en 300 pesos, es un florerito. Ok, ok. Es natural. Ok. Es natural, pero le pusimos la cerita y fue el color que tomó, así como color maderita. Ah, sí, sí, sí. Pero salió natural como este color. Sí, está bastante bonita, me gustó mucho, como tiene mucho. ¿Ustedes son un grupo de artesanos? Somos una asociación de artesanos. Una asociación. Sí. Ok, ok. ¿Cuántos son ustedes? Ahorita componemos de 90 artesanos, socios. Ok, ¿y dónde se pueden adquirir estos? Ahorita estamos aquí en la Casa de la Cultura, como se los comentaba, de la ciudad de Puebla, pero ¿en dónde otro lugar se puede contactar uno para poder adquirir estos productos? Pues mire, en nuestra tienda, en nuestro pueblo, en los Reyes Mexontra, tenemos nuestro centro artesanal. Ok. Y la tienda está conocida como Tuanda. Pueden entrar a esa página de Tuanda y ahí pueden encontrar la variedad. Y también nuestros teléfonos están ahí o también le puedo pasar el teléfono de la tienda. Ahorita se los dejo, también les dejo a la dirección donde se pueden ustedes meter para poder adquirir y admirar estas artesanías tan bonitas que se hacen en nuestra Mixteca, en nuestra hermosísima Mixteca. Sí, está muy bonito, la verdad sí, los invitamos. ¿Hay alguna pieza aquí que usted haya elaborado? Pues yo elaboré esto. Ah, ok. También elaboré esta cafetera. Oh, qué bonita. También elaboré la balcerita, el patito que está aquí. Ok. ¿Y este, por qué le dejó esos piquitos? Bueno, tuvimos una capacitación con nuestras capacitadoras y son nuevos diseños que nos dieron a conocer para que este, lo intentáramos hacer, si este podíamos y nos salía. De hecho, eso fue a lo que nos trajo aquí, la exposición de nuevos diseños. Sí, sí, sí. Para venir a mostrarlo y darlo a conocer. Ok, ok. Que hay otros tipos de figuras que se puede hacer o hasta lo que la gente pida, que digan, no pues hazme esto. Así se lo hacemos, o sea. Sí. Conforme a lo que el cliente va pidiendo, se va elaborando las piezas también. Ok, ok. En el En esta asociación hay artesanos, ¿hasta de qué edades hay? Hay artesanos de 15 años hasta todavía abuelitas de 95 años está compuesto. Gente de 95 años trabajando y hay gente que está joven y ni siquiera quiere trabajar, ni siquiera. O sea, ustedes tienen gente joven, gente mayor, ya rescatando esta hermosa artesanía. Sí, no hay extensión de edades, aquí es parejo. ¿Qué es parejo? Sí, es bueno para que no se pierda ahora sí que nuestra cultura. Sí. Sí, porque, pues, si lo dejamos igual y se va perdiendo y no se debe perder, pues. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a Nachián, que le llaman Tehuacán el Viejo. Ahí están algunas piezas de los más llamados popolocas, los íngibas, que tenían piezas muy parecidas, digamos, a estas en su alfarería. También ellos tienen ese tipo de piezas y ahorita que las veo, me recuerdan bastante. Ahorita les voy a poner imágenes. También ustedes ya tienen el video para que puedan verlo, pero también ahorita les pongo imágenes y son muy parecidas, ¿eh? De hecho, como que uno se pone a pensar, dice, como que esto viene de mucho tiempo atrás, no es como que solamente ahorita. Está padre, ¿no? Como que es nuestro pasado. Pues muchísimas gracias, la verdad, por la difusión y por no dejar morir a nuestra tradición mixteca. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por visitarnos. Ahorita aquí les dejo los números de teléfono, les dejo los links para que puedan ustedes entrar, también pueden ustedes checarlos por ustedes mismos, se puedan contactar. Y ya lo escucharon, si quieren alguna pieza en específica de alguna manera, pues también se las pueden elaborar. ¿Algún mensaje que nos quieran mandar como mixtecos? Pues hola, buenos días a todos, este, ahora sí que paisanos, vecinos aquí de México, Puebla, este, pues, yo les invito a que, pues, sigan echándole ganas, no se desesperen, aunque están, este, retirados de aquí de nuestro país, imagino que también allá se las ven mucho, sufren, pero siganle echando ganas. Y también nosotros acá, este, vamos a seguir echándole ganas con las artesanías. Y, este, pues, ahorita en este tiempo de pandemia, pues, cuídense mucho, las medidas, el cubreboca, gel, y, este, pues, echarle ganas. Sí, claro. Vean la hermosura que pueden hacer las manos mixtecas, que estemos orgullosos de nuestra cultura, que sepamos que somos gente trabajadora y de bien, y que viva la mixteca. Gracias. Gracias.